Si yo con una niña... Bueno, gritas como una niña Es que joder, es que grito como una niña Pues dale, no pasa nada, es que nadie te va a juzgar por ello Vale Venga, vamos, ¿no? Que truco Espérate, que acaba de empezar ¡Va pa'lante! ¡Te enviamos! ¡Aaaaaaah! ¡Oh! ¡Está cagado! ¡Mira que fuerte está agarrao! ¡Aaaaaaah! ¡Ya verás! ¡Aaaaaaah! Esta curva, esta curva pega, pega Da muy fuerte Pega fuerte ¡Epa! ¡Aaaaaaah! ¡Epa! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Aaah! 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 ¡La troma de sol, la tira delante! ¡Aaah! 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 ¡Ay madre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay Dios mío! ¡Aaah! ¡Aaah! No entiendo porque hay una curva que da más fuerte que otra No lo entiendo porque Sí, pero esta curva no mete tan fuerte como la otra Ya verán, ya verán ¡Uey! ¡Se ha acabado! Sí, ya está ¡Hala! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!